Soy Lucía Bayón, me presenté a Matadero, a residencias semestrales de Matadero, con el proyecto Chorrillo, Calandro y Abatán. Y es un proyecto que presenté más con las ganas de investigar y de pausar un poco, más que con el afán de producir obra. Entonces, digamos que es un proyecto que traza un poco las líneas de producción e investigación que llevo desarrollando en los últimos dos años, año y medio. Y que toma de punto de partida varios puntos. Por un lado, como una especie de crisol de materiales con los que llevo trabajando un tiempo y los materiales que están muy asociados a unos métodos de producción también muy concretos que luego desarrollaré. Y por otro lado, la historia concreta de las fábricas reales de Madrid que surgió en el siglo XVIII y en concreto la fábrica de paños que se situaba en San Fernando de Henares y luego sufre un proceso de cambio y se traslada a Vicálvaro. Y bueno, pues trazar un poco esa historia, no para realizar un proyecto documental o historiográfico en torno a ese lugar, sino más bien encontrar unas poéticas o servirme también como de unas metodologías y de unas mecánicas que podían darse en esos lugares. Y a partir de ahí también tratar de investigar un poquito más el tejido industrial de la ciudad de Madrid. Entonces quizás por eso me parecía muy pertinente presentar esta idea matadero y no a otro lugar. Hablar del título me parece interesante, el título del proyecto es Chorrillo Calandegabatán y es un título al que llegué un poco de manera accidentada porque en general suelo contar que mi práctica que generalmente es escultórica también tiene un componente de lenguaje bastante importante pero sí que es verdad que es un componente que llevo sin desarrollar durante un tiempo y que aquí precisamente me apetecía ponerlo un poco a prueba. Y entonces también en ocasiones pasadas he trabajado en inglés, quizás porque residía afuera pero ahora que estoy desarrollando más mi práctica en Madrid me parecía bastante más coherente trabajar en castellano y entonces la calandre y el batán son partes de la mecánica de las ruedas de molino, de los molinos papeleros. Entonces son partes muy concretas de la máquina, la calandria es una serie de tubos horizontales de metal que de alguna manera se disponen para que los tejidos pasen a través de ellas y digamos que compacta y da fuerza a todo el tejido y el batán es en sí mismo la rueda que tiene una serie de mazos que van rompiendo todo ese material que luego pasa a ser el tejido. O sea, digamos que estoy haciendo una explicación bastante sencilla pero hay toda una serie de momentos técnicos en los que la pulpa de papel se va conformando en papel de trapo o el algodón se puede deshacer para llegar a ser papel o tejido. Bueno, hay toda una serie de mecánicas que quizás ahora mismo no estoy desarrollando mucho. Sí, en cuanto a la investigación de los métodos de producción es algo que me llevo cuestionando mucho tiempo y también por eso mi deseo era el de venir aquí no a parar en el sentido de decir bueno, necesito parar y no actuar, sino más bien como realmente entender ese tipo de cuestiones. Al fin y al cabo entiendo que mi práctica material, que además como ya he dicho en los últimos tiempos se ha desarrollado mucho más en el ámbito de la escultura y no tanto en ámbitos que pueden entenderse como más efímeros o más de investigación. Entonces quizás me doy cuenta que es una práctica que se materializa mucho a partir de unos procesos muy concretos y que no sé hasta qué punto toda esa procesualidad es entendida en el resultado. Y tampoco sé hasta qué punto es necesario que sea entendida para todo un público pero sí que es verdad que me doy cuenta que construyo mucho mi discurso y mi lenguaje y mi manera de entender lo que hago a partir de esa procesualidad. Entonces para mí era muy importante tener un tiempo y un espacio y un privilegio para poder entender realmente eso cómo se traduce. Entonces por ejemplo también, bueno es algo que todavía está en ciernes porque como ya he dicho tampoco tenía muchas ganas de, bueno no que no tuviera ganas sino que no me parecía que fuera un momento de producir mucha obra pero sí que me planteo de cara a ciertas formalizaciones que tendré que hacer en los próximos meses empezar a involucrar partes concretas de estas máquinas o hacerlo mucho más evidente de alguna manera. No simplemente que el proceso sea algo que queda digamos implícito y las personas que pueden estar interesadas en saber cómo se ha producido esa pieza entran en ese discurso de qué ha pasado aquí, cuál es la vida de esos materiales, cómo se han tratado, sino que de alguna manera haya componentes que sean bastante más evidentes en su exhibición. Como he dicho, este proceso que llevo desarrollando los últimos dos años, año y medio, empecé trabajando mucho con papel y también es pertinente decir que cuando hablo de papel no hablo de papel como soporte sino como material a través del cual construir. Empecé con el papel porque tenía un excedente de escritos, trabajaba en ese momento mucho escribiendo y empecé a pensar mucho dentro de mi práctica escultórica en el motor de hacer, lo que significa producir objetos en el día de hoy y sobre todo donde se sitúa una práctica o donde me sitúo yo dentro de una práctica en el momento en el que soy una productora de objetos. Entonces me interesaba mucho esa posibilidad de ir para delante y a detrás. Y entonces con el papel empecé a hacer pulpa de papel, a trabajar con ello de muchas maneras en el punto en el que siempre pudiera haber un punto de retorno, como digo. Al fin y al cabo el papel, para generar más papel, lo mojas, lo drenas, lo secas, pero en el momento en el que lo vuelves a mojar puede volver a ser lo mismo, el punto de partida inicial. Entonces me gustaba mucho esa posibilidad de hacer y deshacer y a raíz de esa investigación del papel como material empecé a entrar, bueno, hay que decir también que mi producción era muy manual hasta el momento y por cuestiones del lugar donde me encontraba en ese momento tuve el privilegio de entrar en contacto con una máquina que es la máquina con la que he estado, digamos, trabajando bastante, que se llama La Pila Holandesa y es, bueno, pues básicamente una máquina que se desarrolla como el siglo XVII para acelerar el proceso de producción papelero. Y hay un punto en el que entra en todo el proceso de industrialización y a día de hoy se utilizan en muchísimos tipos de industria textil y no textil, porque al fin y al cabo es como una gran trituradora con un circuito de agua, que de alguna manera toma mucho el modelo de estos batanes españoles de los que he hablado antes, pero de otra manera. Entonces en ese momento en el que empiezo a entrar en contacto con la máquina me doy cuenta que no solo la máquina tritura a papel, sino que también trabaja mucho con textil y al fin y al cabo es eso, ¿no? O sea, en la producción papelera desde hace siglos se produce a partir de fibras vegetales, la fibra vegetal es tanto el lino como el algodón, como muchas otras cosas, ¿no? Entonces a raíz de trabajar con papel doy un salto al textil, pero como ya digo, creo que son viajes un poco circulares y que se entremezclan mucho, porque sí que es verdad que he estado trabajando mucho con el algodón y también creo que es importante puntualizar no solo con el algodón, sino con la tela vaquera, que también es un material que entiendo que acarrea unas historias muy concretas en cuanto a medio ambiente, historia del trabajo, o sea, quiero decir que tiene todo un tipo de significantes muy concretos y también para mí era muy importante tener un espacio de pausa para entender qué significantes son esos y de qué manera los construyo o los deconstruyo, ¿no? Porque yo entiendo que también, pues sí, los materiales y la manera de trabajar con ellos desde luego no son inocentes, ¿no? Y yo no querría en ningún momento, pues sí, encontrarme en situaciones que, digamos, me acarrean más que yo las llevo a ellas, ¿no? Que puede ser una parte muy interesante del proceso, pero me parece importante controlar los códigos con los que trabajo. Para mí también ha sido un punto de vuelta a la ciudad de Madrid, al fin y al cabo llevaba bastante tiempo fuera y sí que llevaba un año en Madrid, pero trabajando a nivel individual y para mí era también como una manera de, pues, entrar en contacto con el circuito, que de alguna manera obviamente ya estaba, pero de una manera bastante más personal, digamos. Y eso por un lado. Por otro lado, bueno, me parecía muy interesante también que el Matadero obviamente tiene su propio pasado industrial, a la vez estaba situada la del río, creo que también hay muchas prácticas de mis compañeras que, bueno, no voy a decir que mi práctica me resulte muy análoga a la de muchas de mis compañeras, porque no sé si es el caso, pero sí que creo que se han dado puntos de confluencia, ya sea, pues eso, a partir de otro proyecto que también toma el río un poco como eje o simplemente en cuanto también a maneras de hacer y a maneras de verbalizar. Creo que tenía muchas ganas de, pues, estar inmersa en un contexto otra vez, porque también quizás mi manera de investigar o de formalizar en un pasado había sido otra vez de un contexto muy concreto y ahora me sentía un poco falta de eso, ¿no? Entonces, más allá de encontrar puntos de confluencia reales en cómo se formalizan las cosas, creo que para mí ha sido un punto de diálogo súper interesante, ¿no? Y sí, también un espacio que, bueno, que llevo conociendo muchísimo tiempo y que me hacía mucha ilusión como formar parte de él de alguna manera. Me parece interesante señalar que mi práctica no se rige a partir de proyectos muy concretos, sino que es más como una especie de flujo donde hay una serie de materiales, hay una serie de investigaciones y hay una serie de retóricas a las que siempre vuelvo. Y esta era la primera vez que me viene el supuesto de mandar una historia muy concreta y entonces me he dado cuenta, por ejemplo, que esto que he contado a partir de las fábricas o de estos molinos, pues ha sido un punto de partida muy interesante para mí, pero no sé hasta qué punto, o sea, si hablamos también como de cómo se ha desarrollado la residencia o hasta qué punto yo entiendo que mi práctica ha evolucionado o no, pues me he dado cuenta que no sé si este es un modelo que a mí me sirva y de alguna manera también me ha hecho aprender que hay muchas maneras de tomar referentes de estas historias muy concretas sin realmente incorporarlas de una manera literal, ¿no? O sea, yo no tengo una práctica la que quiera desarrollar una especie de investigación documentada con respecto a un lugar concreto en este momento y sin embargo sí que me ha ayudado mucho a estructurarme en mi cabeza o mis maneras de hacer a partir de ahora, ¿no? Y sí, por último quizás señalar que también es verdad que digo que mi práctica la rige una procesualidad muy concreta pero que también me parecería muy interesante a partir de ahora encontrar puntos donde esos son como un poco de vías de escape, ¿no? Como que quizás no siempre el proceso rija la práctica sino que la práctica rija los procesos, ¿no? O sea, no verme, digamos, tampoco estancada, quizás también estaba ese momento de parar y de pensar mucho para entender que está muy bien continuar un flujo durante mucho tiempo y encontrar, digamos, tapones muy concretos para parar y decir, bueno, aquí confluye todo esto de esta manera y vamos a formalizar, pero también está bien decir, bueno, pues ahora realmente hacemos un desagüe y pasamos a otro lugar, ¿no? Y no sé si estoy en el punto de pasar a otro lugar porque además no siento que haya terminado de investigar o de formalizar con lo que estoy pero sí que creo que sería muy interesante hacer ese cambio de dinámica, ¿no? No tanto que el proceso rija la práctica sino que la práctica rija diferentes procesos. Gracias. Gracias. Gracias.